Los chicos que están todo el tiempo pensando en estrategia. ¿Vos podías saber de toda esta historia la misma manera que la contaste acá, la verdad? De la misma manera, no. Porque, nada, es mismo también por el ambiente, por todo no sabes en quién confiar y si te van a hacer pasar un buen momento, van a un momento... No, te equivocas Alejandro, disculpame. Disculpame que me sienta con vos y que me sienta también con Mariela. ¿Sabés por qué? Porque el que te puede llegar a salir al cruce y verduguear es el tipo que queda descolocado frente a la sociedad y frente a los ojos de la gente. Porque vos tenés que vivir tu vida y tu ternura. Y después si se ríen de vos, es un problema de los demás, no es un problema. Pero no están entrenados para saber jugar. Es una forma de jugar adentro. Pero vos decías que el otro, no tenés nada de... No, ¿por qué se la vas a poner? Pero no, a mí, acá yo lo que digo, acá algo es jugar. No estoy hablando de jugar, estoy hablando de defender la bandera. Una manera de vivir, una manera de pensar, una manera de sentir. Si vos te aferrás a eso, vos contás tu vida y luchás por tus principios y por tu realidad. Pero al mismo tiempo, de la manera más transparente, estás jugando. Pero tenés ver. Porque no te escuchan. Pero ¿cómo? Porque vos le dieras a uno que no te va a escuchar y no te le sabe. ¿Por qué Alejandro vuelve al barrio y lo recibe como si fuera un ídolo? Y por qué... A ver, vos decís eso. Si vos le dieras en algunos tuits que me leen, de gente que la verdad dan pena. Dan pena de verdad, cagándose en la mesa de la historia. O diciendo, ponganlo a usted, ¿cómo se traen a una voz con la samba? ¿Sabés por qué no los pongo? Y no es porque no se le canta el tío. No se le canta el rebelendo orto de ponerlo. ¿Sabés por qué? Porque ellos son Alejandro, son hijos de puta. Porque se olvidan del ser humano que hay ahí, peleando y pasando la pared. Y el que se ríe de la historia de Pamela, es también otro hijo de puta. Porque se olvida de la que pasó y la que está pasando. Entonces, a ellos les interesa más la joda. Está bien, chicos, cambien de canal. Acá no la van a encontrar. Seguramente después del corte van a ver los tés, los gritos, todo. Pero cuando vengan los chicos y tengan una historia para contar, la vamos a escuchar. Como vamos a escuchar también la de Cristian U, porque él también tiene una historia para contar. Ustedes en vez de quedarse nada más que en la boludez de Cristian U, escuchen la historia de Cristian. Porque tiene una historia también para contar. Es fuerte, y yo la conozco. Y tiene una historia fuerte para contar. Entonces, cuando salga de la casa, ganador o no, ¿saben qué? Acá también la vamos a escuchar. Y la vamos a escuchar con tanto respeto como escuchamos nosotros la historia de vida. Ahora, ustedes, dejan mucho que desear. Mucho que desear. La verdad, me da, algunos de ustedes me dan vergüenza. Que se caguen de la risa, nada, no les creo, mentiras. Y así piensa, hay gran parte de la sociedad. Por eso no se pueden cantar. No, no, pero incúlpeme. No, no, discúlpeme. No, discúlpeme la verdad. No te escucho la verdad. El destino, y cuál debe ser su vida, y su pensamiento. Yo lo respeto y está fantástico. Pero no todo el mundo responde de la misma manera. Nada más y nada menos en prepararse para poder salir y decir la ante cámara la verdad de cada uno no es tan fácil. Claro. No es que no sentís que no te escuchan. ¿No estás preparado quizás? Vos Alejandro, quizás te pasó que todavía no estabas preparado para decirle al mundo Soy lo que soy, me importa tres picos lo que piense el del frente y me la banco o no No, estaba muy ansioso por decirlo, pero no tenía un discurso preparado No tenía un discurso preparado Pero ahí se equivocan, Alejandro ¿Qué discurso? Aquí no hay que discursear, aquí hay que contar lo que te pasa Yo fui totalmente natural y lo fui contando con los chicos que se fue dando las charlas No quería usar esto como para ganar el juego porque no era mi prioridad Mi prioridad era todo lo que gané cuando salí Todos los chicos me vinieron a ver Los chicos en el profesor y que venían re emocionados a verme y todo Esa era la prioridad que yo tenía Después el juego, la plata, era para mí una lotería Era una cosa, era así o no Pero tuviste gente dentro de la casa que te apoyó y que te escuchó Yo recuerdo Luz, Lorelei, personas que se interesaron por tu historia Y querían enterarse de qué se trataba y que decidían el tema Sí, les conté bastante, les conté bastante Lo que no les conté demasiado, o sea, de mi niñez y estas cosas Pero no porque yo no lo quería, no porque yo tuviera o vergüenza o nada de eso Sino que en ese momento, no sé, es, o sea, hay algo que por ahí no entiende usted O usted le puedo tuitear Pero por supuesto Por ahí no entendés estar en ese momento Yo viví siempre como muy encerrado, viste, muy encerrado conmigo mismo, con la gente y todo Y de repente no me van a casa con un montón de chicos Que es la primera vez que estoy en un grupo así de gente de mi edad y todo Y desconocido también que obviamente que hay cosas que se te pasan de largo Yo tenía en mi cabeza mi historia y todo Pero también estaba pendiente de todo lo que era el nuevo que estaba viviendo O sea, fue así, no fui a un reportaje, digamos Estaba en una casa con chicos Yo, por ejemplo, en el momento que me meto todo una entrevista con él acá en intrusos y todo Que fue donde yo pueda hablar y todo Ese momento fue para mí el justo para hablar y para dar detalles de todo En la casa no estaba ni en un programa con un conductor ni nada Estaba con chicos de mi edad y amigos que se hubiera tenido más tiempo ¿Sabés por qué? Porque vos, si no hubieras venido intrusos, tu historia hubiera pasado desapercibida ¿Entendés? Porque vos, yo, por ejemplo, yo lo miraba desde una lejanía de los comentarios Porque tampoco soy un seguidor de la arma, ¿no? Porque no lo sigo Pero en lo que yo me escribía de la devolución No sé, yo lo tenía en el caso de tuyo Pero cuando yo te escuché Lo mismo me lo pasó con Pamela Cuando yo te escucho digo ¿Por qué no contaron esto? Es que nadie te encendan, Luis, a estar dentro de la casa Pero yo no digo, perdón, Pamela 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 Lo contó Lo cuenta con una transparencia Lo mismo que él Que a mí me llama la atención Y te golpea Por eso el Tauro Tauro se emociona Y se va como está quebrada Porque te conmueve la historia Digo, ¿por qué es donde no es historia? Pero porque, Luis, yo te entiendo perfectamente Yo creo que es el clima, Luis En la casa, te escuchan mil minutos Y después te pinta la cara Y después te escucha Estás pensando Vamos a hacer la fulminante La pizza Vamos a hacer la pizza Vamos a hacer la... Esto es lo que yo te digo Yo, Carlos, yo En función En función de lo que uno A ver No vamos a seguir uso Vos vas para contar tu historia O para tratar de mostrarte como personaje Pero fuiste a ganar Sería la segunda escolaridad Pero nadie entró para no ganar Obviamente Digo, ¿por qué en un alto con luz ¿Por qué en un alto con luz O con alguna personalidad Compatible con la tuya? ¿Por qué no lo volcaste para que él era fuera? Sugeran cómo era tu historia Yo le conté muchísimo a Luis, eh Le conté muchísimo Yo no sé si salió o no salió Pero yo le conté... Sí, salió Lo que pasa es que no salió La mayoría... Le conté casi con detalles La historia de lo que yo pasé con mi novia Le conté por ahí Muy por arriba Lo que fue mi niñez Y todas esas cosas Le conté mucho a Luz A Luz Y a otras chicas A Loreley También le conté mucho Eh... No me acuerdo la cara de Loreley De Loreley No sabía... Yo no Yo de todas maneras Yo creo que te quedaste afuera de vos ¿Qué te pasó por la cabeza Cuando en algún momento Quisiste perder la vida? Nadie ¿Qué pasó con tu panza? Con tus soledades Es decir Cuando vos no tenías gente A quien contarle tu historia Y no sabías Cómo resolver vos mismo sin reivindicar Cómo se lo sacrificas a tu familia A tus hermanos A tus padres Me parece que Toda esa riqueza Si vos volcaste a la cama Maldito Yo no te quedé afuera de eso Como televidente digo Claro Pero... Vos tenés que entender Y la gente No, yo te entiendo Era shockeante estar ahí adentro No tenés la cabeza totalmente abierta Como me pasa ahora con el juego Ahora me dicen En el debate uno me dijo Ah, claro, ahora das el pensamiento del jugador Y qué sé yo Estoy afuera ahora Adentro Estás con la cabeza Pero estás devolviendo el juego adentro Estás shockeable adentro Acá nos mandamos la cama Estás despierto Ahí para... Todos estamos acá Algunos de nosotros Pero bueno, me parece que hay un lugar De los jugadores digo yo Sí Hay un lugar donde no se están dando cuenta Que lo mejor que les puede pasar La historia es parte como la tuya Es no jugar Contar nada más Contar todo sos Con la destrucción Con esa, con esa... Con esa forma que tienes adentro Simplemente Yo quiero seguir hablando Porque... Eh, Alejandro Ahí no Me traje, qué sé yo En algún horario Por ahí cambiamos horario Vemos las 3 de la mañana Que pareció no hacer algo normal Entonces nos dimos para hacer algo Realmente Pero la verdad Yo me enojo Disculpe Lo digo a la que es menor Y la verdad No me lo voy a ir Esto nos pasa a los amantes Esto nos pasa a los amantes No, las amantes despechadas, las amantes no pagan. Tienen una horita, y después a casa, a ver que es a casa del horadero, del marido. A ver que es en casa del marido, yo sé que va acá como amante y todo, no tengo ningún problema. Eh, Ale, te vamos a seguir quitando hasta que en algún momento, ya le diga mal, ya está. Bueno. No, por favor, no se venga a nadie. Eh, filo, nada, así que vamos a poner ya, no vamos a morir, no vamos a morir, a ver, no vamos a morir. La hermana no se tiene quizás, no, no se.